El peruano come muy bien, pero ¿sabrá cocinar igual de bien? Descubramos luego jugando. Armamos tres cajas con ingredientes específicos para preparar un plato de la comida peruana. Los platos elegidos son lomo saltado, chamfainita y chamba. Si ellos responden correctamente, pueden llevarse hasta 50 soles. Esto es Desarmados. ¿Te gustaría ganar 50 soles? Sí, ya. Sí, claro. Sí. ¿Cómo se llaman? Gina Fiorella. Flavio. Hilary. Gabriela. Perfecto. Vamos a descubrir qué podemos preparar con los ingredientes del primer tupper. ¿Esto qué es? Esto es muy viejito. Este es tomate. Tomate, aje amarillo. Hay carne. Aje amarillo, sillao y papa amarilla. Lomo saltado. ¿Lomito saltado? Lomo saltado. Lomo saltado. Lomo saltado. Bien, felicitaciones. Tienen 10 soles en el bolsillo. Yo pensé en tallar y en saltado. Podría ser. Sí. Al inicio me confundí porque no había la carne. Pensaba que era papa la boca ahí. No. La pregunta de rigor. ¿Avanzamos al siguiente nivel y a la posibilidad de ganar 30 soles? Avanzamos. Sí, sí. Dale siguiente nivel. Avanzamos. Avanzamos. Vamos a descubrir qué podemos preparar con los ingredientes del segundo tupper. ¿Qué es eso? No. ¿Qué será? Cebolla, papa. Guafatay. No. Esa es... ¿Quién? Champainita. Champainita. ¿Picante de carne? Champainita. Champainita. Por el bofe. Por la carta. Mejor no. Han asegurado 30 soles. ¿Avanzamos al último nivel y a la posibilidad de ganar 50 soles? Ya. Y no más. No, me quedo ahí. Avanzamos. Muchas gracias a La Cocina TV y suscríbanse. Gracias. Suscríbanse a La Cocina TV y ustedes también pueden ganar 30 soles. Descubramos qué podemos preparar con los ingredientes del último nivel. Champainita. Ya, pues. Champainita. Ava. No es Ava. Este es frijol. Ok, eso sí está difícil. Este sí está. Champainita. ¡Solicitaciones! ¡Se han llevado 50 soles! Lo que pasa es que, bueno, yo trabajaba de mesera y había una cocinera que sí, preparaba Champainita y era el plato favorito de todos. Champainita también es de Cajamarca. Sí. Muchas gracias. Bueno, recuerda suscribirse a La Cocina TV y darle like. Gracias. Suscríbanse a La Cocina TV para que ustedes también puedan ganarse pletita.